CRIOVIDA Establecida en la ciudad de Aguascalientes y enfocada en maximizar la salud de nuestros pacientes, CRIOVIDA ofrece tratamientos regenerativos que permiten reparar, regenerar y rejuvenecer órganos dañados, lesionados o enfermos, restaurando su funcionalidad. En CRIOVIDA ofrecemos tratamientos contra la diabetes, hipertensión, arteriopatías, cardiopatías, lupus, artritis, esclerosis, vitíligo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depresión, colitis, gastritis y cáncer de varios tipos, entre otros. Al iniciar con alguno de nuestros tratamientos podrás continuar con la valoración de tu médico especialista y de manera gradual incorporarte de forma permanente al tratamiento de CRIOVIDA. Contamos con planes indirectos de financiamiento a 12, 24, 36 y 48 meses, haciendo mucho más cómodo y seguro el pago total de tu tratamiento. Recuerda, vida solo hay una, y vivirla teniendo que cargar con una enfermedad no es vida. Permítenos contactarte y realizarte una valoración gratuita para que conozcas a detalle por qué somos la esperanza real para que retomes el rumbo y calidad de tu vida. CRIOVIDA. Te amamos de verdad. CRIOVIDA. Te amamos de verdad.